Muchas gracias, senadores, senadora presidenta, senador presidente. De verdad que yo celebro que estemos llegando a este momento. Efectivamente, como ya se ha mencionado, ha sido un trabajo de muchas horas. Además, los equipos de trabajo, tanto el PRD, el PAN, el secretario técnico de la Comisión de Gobernación, me consta, han desquitado el sueldo. Ahora sí, y como siempre lo hacen las asociaciones del SEMO, pero lo debo de reconocer públicamente. Ha sido un esfuerzo, también hay que decirlo, en alcanzar acuerdos, acuerdos políticos que puedan servir para tener buenas leyes. Yo soy un convencido de que el tema de datos personales va a ser el gran reto de las democracias modernas. ¿Cómo protege el gobierno los datos y la privacidad de las personas a contramano de la necesidad de transparentar lo público? Transparencia en lo público y protección en lo privado van a ser los grandes retos de las democracias del futuro. Ya lo están haciendo. Si un gobierno no puede garantizar la protección de los datos personales, está fallándole a quienes representan. Ha habido tantos escándalos en el mundo, particularmente el tema Snowden, que han planteado retos y desafíos verdaderamente relevantes de cómo el gobierno debe ser el garante de esa protección y jamás, jamás, jamás el promovente de su violación o alguien que quiere entrar a la vida privada de las personas con el fin que sea. Por supuesto también la lógica de tener colaboración con la justicia, pero siempre para las causas correctas. Hay temas donde no avance, que hay que decirlo, que vamos a reservar y que ojalá logremos consensos. En este momento estamos listos para votar a favor en comisiones, pero siguen habiendo cuestiones sobre el recurso del consejero jurídico, el derecho al olvido, la prueba de interés público y lo ya mencionado sobre la limitación de los derechos ARCO, que vamos a seguir planteando. Ojalá en esta sesión, por lo menos en algunas de estas redacciones, podamos avanzar. Creo que vale la pena. Hay cosas que tienen que ver con redacciones de la misma ley y que se pueden complementar. Pero sí destaco que en este grupo de trabajo de los senadores y sus equipos técnicos del PAN, del PRD, y con el acompañamiento siempre suyo, presidenta, se lo reconozco, de su equipo, se lograron avances en muchos, muchos datos, en muchos temas. Hoy hay un dictamen muy diferente a cómo empezó, eso es cierto, y eso es lo que hace del trabajo legislativo algo tan apasionante, la búsqueda de acuerdos, de consensos que hoy se logran. Este es una suerte de espacio, como un oasis en un desierto de desacuerdos en el que estamos en este momento. Ojalá contagiemos este ánimo que hay en estas comisiones unidas al resto de las comisiones, al resto del Senado, y empecemos a encontrar los acuerdos que nos está demandando la sociedad. Muchas gracias.